¿Qué tal amigos? Vamos a seguir reflexionando y celebrando acerca de la figura de San José. Esta vez he aprendido algo muy valioso sobre la figura de San José. Jesús vio la ternura de Dios en San José. Como un padre siente ternura por sus hijos, así el Señor siente ternura por quienes lo temen. Algo muy importante que nos enseña San José y que a veces se nos olvida es que aprendamos a confiar en Dios a pesar de nuestras debilidades, de nuestros miedos y de nuestras incertidumbres. Muchas veces cometemos la equivocación de pensar que solamente Dios se fija en las cosas buenas y vencedoras que nosotros hacemos, pero en realidad sus designios van más en hacer, van más en realizar a través y a pesar de nuestras debilidades. Hay dos maneras de verla, de ver nuestra fragilidad, de ver nuestras debilidades. Una como lo ve el maligno, que lo ve con un juicio negativo y otra como nos da entender el espíritu con ternura. La ternura es el mejor modo para tocar lo que es frágil en nosotros. ¿Cómo podemos encontrar esta ternura y esta misericordia de Dios? Uno, en la oración y dos, en la reconciliación. En la reconciliación encontramos la ternura y la verdad, pero la verdad que viene de Dios, no la verdad que viene del maligno, que es con condenación. La verdad que viene de Dios, que nos abraza, que nos acoge, que nos perdona. Y la ternura, que es como nos ve nuestro Señor, con un gran amor, con una gran misericordia. Pidámosles al Señor San José que nos ayude a ver nuestra ternura, a ver lo valioso de nosotros a través de las circunstancias tan malas que estemos pasando. Le pedimos al glorioso San José que ruegue por nosotros.